Hola, soy Jorge Antonio Dinico del programa Compartiendo Experiencias que hacemos junto con Marta Finoquieto. En esta oportunidad queríamos hablarte del coronavirus. Quédate en casa, cuídate. Si vos te cuidás, nos cuidás a todos. Y ya que estás en tu casa, aprovecha para ver los programas de Compartiendo Experiencias que son más de 70 y toda la producción de Todos Uno TV. Tené presente, el coronavirus es muy contagioso, así que cuídate vos, que nos cuidás a todos.